Hace bastante tiempo que venimos hablando con el Secretario de Deportes de la provincia, donde ellos nos solicitaron los espacios deportivos municipales como la cancha Cocoy Gómez, la cancha de Fútbol 11, la pista de atletismo, también nos han solicitado la cancha 4 y el Polo Deportivo Andorra. Lo que hemos tratado de hacer desde el municipio es poner en condiciones cada uno de esos espacios dentro de las posibilidades que hoy tenemos. Se ha arreglado la pista de atletismo, se ha sacado el cerco que impedía que se desarrolle con normalidad la disciplina de atletismo, hemos estado reparando los baños de acá de la cancha 4 y bueno, el Polo Andorra ya se había hecho un trabajo previo, así que contento de que un torneo tan importante llegue a nuestra ciudad y de que los espacios deportivos municipales sean utilizados para este evento. O sea que ya las instalaciones estarían en condiciones para los Juegos Epade. Sí, acá solamente en este momento están entrenando las chicas de U15, la categoría U15, que nos va a representar en Epade la Selección de Tierra del Fuego. Ellos van a estar jugando acá en la cancha 4, solamente falta que lleguen los relojes de 24 segundos y de control general que, según lo que nos dicen desde la provincia, llegan hoy a la tarde y ya estarían en condiciones la cancha para estos Juegos. Con respecto a la pista de atletismo, se ha estado trabajando durante todo el fin de semana, también está en condiciones la cancha de fútbol 11, así que nada, estamos esperando solamente que arranquen los Juegos. En lo que tiene que ver precisamente con el sector de la pista de atletismo, en una de las esquinas se ve como que están montando una estructura, ¿qué sería la misma? Lo que se está llevando a cabo es la jaula de lanzamiento para bala y disco, eso era una materia pendiente que teníamos, así que esta obra viene a traernos, viene a dejarnos algo que teníamos pendiente, que era justamente esta jaula y el atletismo, por ahí cuando íbamos a este tipo de competencias, los chicos iban sin poder practicar este tipo de lanzamiento, así que eso es algo positivo y algo, una infraestructura que nos deja a todo, no solamente a la Municipalidad de Usoya, sino a toda la provincia. Así que celebramos que se haya podido llevar adelante esta jaula de lanzamiento. Si me dejás aclarar, quiero decirle a todos los usuarios que hacen uso de las escuelitas municipales, de que esta semana van a estar todas cerradas, justamente estamos abocados a este evento, solamente va a haber pileta libre de 20 a 22 en la Ana Karelovich, y si continúan las escuelitas municipales en lo que es el polo en la cantera, en el gimnasio Isla Malvinas, continúan con normalidad porque no está afectado estos Juegos, y continúan así las caminatas y lo que es el roller pista, así que todas esas actividades continúan, pero sí la gran mayoría en donde van a estar afectados los espacios quedan suspendidos hasta el día lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!